de eventos dentro de lo que está en primer lugar. Vamos a comenzar, los que somos creyentes, con una misa en las instalaciones de la Comandancia Sur. Luego, después de haber estado platicando con las viudas de mis compañeros caídos, ellas expresaban de que por qué no se conmemoraba también y se hacía un homenaje a los elementos caídos, que también fueron parte de esta oportunidad y parte muy importante. Y ellas mismas han preparado un homenaje, que será ahí mismo en la Comandancia Sur, en donde ellas mandaron imprimir una lona con la imagen de los compañeros caídos. Y bueno, vamos a depositar una ofrenda floral y hacer unas guardias de honor a estos compañeros, inmediatamente después de la misa. Después de esto, vamos a continuar con un desayuno tradicional. Ahí mismo en la Comandancia Sur y ahí comienzan las actividades deportivas. Al final del día, del día 2, vamos a terminar con una cena-baile en el centro de convenciones para la mitad de los elementos de la corporación. ¿Por qué digo la mitad? Porque ahora, a diferencia de otros años, ahora van a ser dos cena-baile. La intención es que todos los elementos sean partícipes de esto. Entonces, con eso culmina el día 2. El día 3...